Yo lo que siempre me pregunto es en una época, lo preguntábamos más seguido, le preguntábamos a la gente ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos? Messi, Diego, Maradona, Diego Por ahí voy a llamar, podríamos llamar, crema batida, a ver si tenemos algún especialista para llamar, producción ¿Eh? Hola ¡Hola! ¡Ah, llego la querida! Hola, ¿cómo le va? Amigo Doctor, Carlos, ¿cómo le va? Bien, bien, bien Grande, bienvenido Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, siempre, siempre Hasta ahora veo como cocinado, va, vení, va, vení, bailá, va, pim, pum, pam ¿Lo vio el partido del Real y el Barça? Sí, cómo no lo voy a ver, lo vi, lo voy a ver, lo volví a ver, siempre, 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 siempre Lo veo, lo veo, me gustó Bueno Messi, pim, pum, pam, gol Messi otra vez, pim, pum, pam, gol, ya está, listo, es mejor Ese es el análisis del partido de ayer, doctor, ¿qué diría? Y ganó Barcelona, 3 a 2, ya está, chao, pim, otra cosa, listo Esos dos goles, Messi Pin, pum, pam, ping, ganó, 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 hay que ganar, ganá, 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 no es otra cosa, ya está, delito ¿Quién es mejor? ¿Se puede comparar Maradona a Messi, doctor? Sí, no, 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 no ¿Sí o no? No, sí, sí ¿Sí? Mira, puede comparar, pero no Es difícil Si querés lo puede comparar, lo voy a decir, Messi, Messi, Maradona, Maradona, lo puede comparar Pero quién es para usted, quién fue más grande y por qué Sí, Maradona, Messi, para mí Para mí, para mí, para él, Lodo Messi, Maradona Maradona, Maradona, Messi, Messi ¿Pero por qué? Eh, Messi, Messi, pues juega muy bien Pues Messi fue mejor Maradona, Maradona, por ganar el Mundial Pero Messi está muy bien, viste, gana, gana, ese gol, pim, pum, pam, gol Claro, es más actual, pero comparado No, comparado no ¿Quién sos vos para comparar? No ¿Quién sos vos para comparar? Pero si son los dos argentinos ¿Por qué tenés que decir uno o el otro? ¿Qué sos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Usted, a ver, yo estoy atento ¿Uno o el otro? ¿Por qué no? No sé, no No, no, tenés que decir uno o el otro No, no, a mí me gustan los dos Maradona, Maradona, Messi, Messi Pero cuál fue mejor o no se puede decir Maradona, Messi Usted está atento a lo que le pregunto ¡Atenso vos, Bububo! Bueno, por eso le... Metido, metido, voy, vengo, vengo, voy ¿Sabe qué? Sí Mire, le voy a hacer la pregunta a uno de los participantes de esta, de esta compulsa, digamos así Le voy a llamar a Messi ¿Qué es el línea, doctor? Sí, yo me ayudo Lío, buen día ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué fiesta, no? Ayer La verdad que sí, ¿no? Que ganamos y... Pude ahorita los dos goles, pude ahorita para... Para todo aquello que... Que me critican Bueno, la verdad que te felicitamos por una... Una fiesta para tu equipo, ¿eh? Yo sigo en línea, ¿no? Que no corté Hola, perdóneme Hola, querido, bien Carlos Carlos Bilardo Están hablando entre ustedes Hablen entre ustedes No, no sé, a mí me llamaron, me dijeron que iba a volar con Ariel ¿Qué haces? Carlos habla, Bilardo, Bilardo No sé quién está en línea al final ¿Quién es? ¿Ariel? Sí, no, no Hola, sí, disculpáme, está Bilardo ¿Y por qué no me llamás a mí? Oh, no Me están cruzando Diego ¿Y por qué no me llamás? Pero te iba a llamar No, no, yo con Maradona no hablo No, 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 no ¿Por qué? No, 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 después me dice que te digo una cosa Bilardo me mintió Ahí está, dice que yo le mentí No, no sé, pelé No, no sé, pelé Pero en qué te... Yo soy en línea Ah, bueno, acá la pregunta fue... Todo bien, todo bien, Leo Yo lo único que digo es que somos argentinos los dos ¿Me entendés? Y el que lo mira por TV es pelé ¡El que lo mira por TV es pelé! ¡Pelé, ¿me entendés? Eso está muy bien, Diego Bueno, no hay ni mejor ni peor acá Son dos grandes argentinos Somos argentinos los dos, ¿me entendés? ¿Vos tenés problemas con Bilardo también, Diego, o no? Bilardo me mintió ¿En qué le mentí? Yo no le mentí ¡Bilardo está gagá! ¿Me entendés? ¿Quién sobo? Pero dígaselo Si se van a pelear, yo corto Y sí No sé por qué me llamaron al final No, bueno, era una pregunta ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué haces, Diego? Están diciendo quién de los dos es mejor Y no sé, a mí me preguntaron a Maradona, a Messi Me decían, ¿para vos quiénes, Ariel? A ver, jugátela vos Jugátela No querés, no querés, no querés Jugátela ¡Jugátela! Pero si no te la jugás, sos un montón Diego Jugátela, Ariel Jugátela, tu madre Yo contento de que son dos argentinos No, no hay que jugarse nada Son los mejores en cada uno en su momento ¿Qué así es, Ariel? ¿Qué así es, Ariel? ¿Qué así es, Román? Ah, Román, ¿qué tal? Otro grande también Se juntaron todos los botones Escuchame, Román ¿Para vos quién es mejor? ¿Vos podrías decir que uno de los dos es mejor o no? Para mí el mejor es Riquelme Bueno, está muy bien Por lo menos eso es lo que dice mi mamá Bueno, bueno, eso está bien Y además dice que Riquelme es el mejor y yo le creo, ¿no? Y eso a mí me hace muy feliz Bueno Que se llene, Ariel Está vacío ¿Me entendés? ¿Cómo está vacío? Yo soy golenia Yo también, yo también ¡Hola, mundo! Estamos acá No, no, no Y bueno, nada Ya que están hablando Ariel, soy Palermo ¿Quién es? Y bueno, nada Palermo, hola Martín Palermo, una autoridad Hola, Martín Jugué con Maradona Jugué con Messi Y bueno, nada ¿Y quién te gustó más como compañero, Martín? Bueno, y con Maradona ¿Quién lo veías más completo? Y la verdad que los dos son muy buenos Y bueno, es muy difícil la pregunta, ¿no? Es comprometido Me gusta mucho Messi a mí Ah, bueno Pero está Diego en línea, ¿eh? Y yo doy un brazo para Palermo Pero si no eliges, la tiene adentro Yo creo que está ¡Hola, Ariel! ¡Oh! Pero el clima Me encanta Hay clima complicado acá Apareciste ¿Qué clima que generaste con esta charla? ¿Cómo? ¿Cuántos conflictos Si uno o el otro? ¿Por qué no los dos? Yo estoy en línea ¿Qué? Hola Yo sigo en línea Yo sigo en línea Ah, bueno, no, no, bueno Tengo que ir a Barcelona a entrenar acá, Ariel ¿Corto o no corto? Decidite, maestro Bueno, bueno Porque yo Yo lo tengo todo el día Que no se te escape la tortuga Y elegí uno de los dos Es que estaba hablando con Bilardo Disculpe Hola, mundo Se fue Gracias, hola Quiero bien ¡Bilardo está cagada! ¡Ay, qué bueno! ¡Elegí uno de los dos! Bueno, bueno Vamos a seguir cocinando Crack ¿Viste que es difícil contestar? Te dejo un cariño ¡Masa, no! Te dejo un cariño grande No, no, perdón Perdón, perdón Es una gran pregunta Están todos ahí en línea Sergio, buen día ¿Qué haces? Para vos, ¿quién fue más grande? Esta es una respuesta que nos podés dar cortita y al pie Maradona a Messi ¿Puedo decirte tres cosas? ¡No! No, no, basta Listo, listo, listo Chau, chau, chau Bueno, vamos a cocinar Tremendo ¡Qué lío se armó! ¡Tremendo! ¡Gracias! ¡Gracias!